En realidad me siento muy orgullosa de no solamente poder representar a mi país, sino de también portar la bandera de Colombia y sé que en nombre de todos los deportistas vamos a dejar la bandera de Colombia en lo más alto en el campo de competencia. Pues yo me espero ser campeón y sé que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, por eso venimos trabajando, estuvimos concentrados acá en Bogotá y para lograr un objetivo mejor porque en la clasificatoria nomás pude coger medalla de plata y esa vez voy por la de oro y con la ayuda de Dios yo sé que la voy a tener. En los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, nace el futuro. ¡Gracias!